Música Me duele tanto el alma que me digas adiós ¿Cuánto se puede acabar de pronto tanta pasión? Ya no me hagas sufrir, quédate junto a mí Todo mi amor es para ti No quiero imaginar estar tan lejos de ti Yo solo quiero pensar que tú me sigues amando Ya no me hagas sufrir, quédate junto a mí Yo solo amor, no puedo vivir Quédame con mucha ternura, amame con mucha dulzura Bésame con esa pasión que solo tú me das Quédame y no me abandones, amame con mucha ternura Bésame con esa pasión que solo tú me das Ya no me hagas sufrir, no te vayas de mí Necesito tu amor, necesito de ti No quiero imaginar estar tan lejos de ti Yo solo quiero pensar que tú me sigues amando Ya no me hagas sufrir, ya no me hagas sufrir, quédate junto a mí Yo solo quiero pensar que tú me sigues amando Yo solo amor, no puedo vivir Quédame con mucha ternura, amame con mucha dulzura Bésame con esa pasión que solo tú me das Quédame y no me abandones, amame con mucha ternura Bésame con esa pasión que solo tú me das Ya no me hagas sufrir, no te vayas de mí Necesito tu amor, necesito de ti No te vayas de mí